Desde el momento que nace el niño y le dicen que nace con esta discapacidad, busquen ayuda, ayuda profesional. Paciencia, cuidado, atención, enseñanza y sobre todo, mucha fe y perseverancia. Atendiendo a niños con problemas especiales, principalmente con autismo. Pero esta institución no atraviesa su mejor momento. Se encuentran en el olvido, tanto la parte administrativa como el deterioro de su centro, las aulas, el parque y todo su entorno. Las autoridades de la Secretaría de Educación únicamente siguen dando promesas. 140 estudiantes matriculados solo aquí en Juan Aleclerc, o sea, este es nuestro centro base. Somos una escuela realmente, una escuela que trabaja con el Currícula Nacional de Educación. Estamos desde el grado de prebásica y realmente no le llamamos primero ni segundo grado, pero están hasta esos niveles. Y después trabajamos con talleres vocacionales. Nosotros somos un centro que atiende niños desde los 3 años hasta 30 años más o menos. Bueno, una de nuestras mayores dificultades en este momento nosotros tenemos algunos cupos, pero no tenemos transporte. Solo tenemos tres unidades que están funcionando a medias. Estamos por comprar un bus, pero realmente un bus no va a solucionar la problemática como tal. Ese es uno, el transporte. La otra es que nos hace falta bastante material didáctico, porque nuestros jóvenes necesitan trabajar al aire libre, necesitan trabajo bastante con cosas manuales. Tenemos un salón de terapia física y necesitamos equiparlo para trabajar con ellos bastante sus habilidades manuales. Entonces, esa parte nosotros realmente la necesitamos, material didáctico. En el marco de la conmemoración del Día del Autismo, se le envía un SOS a las autoridades, a la empresa privada y a las personas de buen corazón para que puedan visitar el sector de los Robles en Tegucigalpa. Aquí existe una institución dedicada a poder integrar a la sociedad jóvenes con capacidades especiales. Desde los tres años, les reciben en las aulas de clases, les enseñan desde lo básico, desde cómo comportarse, cepillarse los dientes, cómo tratar a las personas, un saludo, hacer dibujos y otras actividades que sin esta ayuda no las aprenderían, hasta que los integran en la sociedad con un mejor aprendizaje. Sí, realmente necesitamos el apoyo del gobierno, pero también, como usted bien dice, el apoyo de las instituciones. Realmente hay instituciones que nos han apoyado, la empresa privada. Para darle un ejemplo, nosotros tenemos un taller de panadería, ocupamos una batidora industrial, ocupamos una estufa, ocupamos una refrigeradora. Las que ya tenemos, tenemos años, 30, 20 años de tenerlas y necesitamos equipo. Si ustedes gustan, pueden venir y van a ver, verdad, que realmente el equipo que tenemos ya está obsoleto. Realmente requerimos de más personal porque, bueno, un ejemplo, solo hay una terapista física que atiende a estos 140 estudiantes. Solo hay una terapista de lenguaje que atiende a los 140 estudiantes. Solo hay dos psicólogos para toda la población que realmente no da abasto. Y todavía falta abrir un aula de clases porque no tenemos ni la maestra ni tampoco tenemos la auxiliar, verdad, que es la niñera. El Instituto Juana Leclerc no es visitado por nadie que tenga la suficiente autoridad para poder mejorar sus condiciones. Este centro tiene únicamente la esperanza puesta en Dios de que la situación pueda mejorar. Aquí se trabaja con corazón y con mucha voluntad porque la motivación económica que se recibe y el apoyo para seguir creciendo es poco o nada. Juana Leclerc, un templo de amor, un centro educativo que forma esperanza. Tenemos ya por cumplir 50 años de labor, haciendo ininterrumpidamente, nuestra labor ha sido más de amor, educación y solidaridad con los padres. Ellos son eso, amor. Yo les digo siempre que cuando vienen a Juana Leclerc aquí se dan los abrazos más sinceros del mundo. Aún en pandemia nosotros nos abrazamos igual porque no se les puede negar. Ellos nacen y no les puede decir usted que no. Yo les digo que no les voy a entregar doctores, pero sí jóvenes que puedan valerse por sí solos. Es que cada niño es un universo, entonces lo que le sirve a usted no le sirve al otro. Es un universo diferente, entonces tenemos que estar con estrategias diferentes cada vez, cada día. Lo que sí tenemos nosotros aquí es que los organizamos para cada uno, se le hace su estructura para que ellos puedan recibir la educación. Se usan muchas, muchas estrategias. Son muchos los jóvenes que de aquí han egresado toda una vida al servicio del pueblo, de los más necesitados y de las personas que en otro lugar no encontrarían el profesionalismo que aquí se les brinda para sus seres amados y que nacen con capacidades especiales. Bueno, nos quedamos con imágenes del Juan Alecler, qué situación tan más lamentable. Vamos a ir buscando la manera de cómo ayudarles, de cómo poder colaborarles. Sabemos que hay gente buena, sabemos que hay gente que está pendiente de poder ayudar y hemos observado mucho, hemos observado mucho las necesidades que tiene. Y va gente que no tiene recursos, pues. Exacto, es un lugar para personas que no tienen esos recursos de llevarlos a lugares más opagados aquí en la capital. Manifiestan que están preocupados porque viene el tiempo de lluvia y en el tiempo de lluvia pues se mojan todos porque les hacen falta 100 láminas de alucín. 100 láminas de alucín. Hemos establecido durante, estamos pasando la nota, comunicación con Octavio y usted me va a decir, bueno, ¿quién es Octavio? Bueno, aunque me dice Merlín ahorita que es TikToker, que lo ha visto en TikTok. Claro, toda la acción que tiene el FIS usted la puede ver a través del TikTok del ministro Octavio. Mire, es importante lo que va a suceder. Esta ayuda para ellos es necesaria, vienen las lluvias y necesitan estas láminas para que no se mojen y ni se pierdan los inmuebles. Sí, usted puede decir, bueno, una lámina, la gente lo ocupa, pero tenemos que buscar la manera de que las cosas ocurran, buscar la manera que las cosas ocurran. Vamos a conversar con el titular del FIS para que nos dé esta buena noticia. Buenas tardes, gracias por atendernos a esta hora aquí en Hable Como Habla Meridiano. Son 100 láminas las que necesita en el Instituto Juana Leclerc, ¿podemos contar con ellas? Buenas tardes, Ariela, y a todo su inmensa auditorio. Estuve viendo hace poco el reportaje que tienen del Instituto Pedagógico Juana Leclerc y mi compromiso de la presidenta y a través del Fondo Hondureño de Inversión Social. Mañana me hago presente con las láminas para poderse las entregar a la directora ahí del instituto con todos los utensilios para que las puedan colocar. ¿A qué hora podría estar llegando el titular del FIS para nosotros llegar hasta el final, pues, Octavio Pineda? ¿A qué hora podríamos llegar para garantizar estas láminas? Ahí están preocupados por el tema que ya se va a acercar pasando el verano, pues, el invierno, y que se les va a mojar, se va a terminar arruinando todo. Pues, la mayoría de los centros educativos, y este no es la excepción, tienen problemas en techos. Creería que casi el 80% de los planteles educativos tienen problemas en techos a nivel nacional. Yo estaré llegando entre las 10 y 11 de la mañana junto con los camioncitos y las láminas ya para podérselas hacer entregar, para que me dé el contacto de la directora o le dé esta buena noticia a ella y a todo el equipo del Juan Aleclerc. Bueno, muy bien, gracias al titular del FIS, a Octavio Pineda. Octavio Pineda Paredes, por hacer realidad esta necesidad inmediata. Y aquí nos quedamos comprometidos en HCH de buscar la manera cómo ir supliendo otras necesidades que tiene, porque hoy, que es día de generar conciencia, referente al tema del autismo, pues si nos unimos todos, sin duda alguna las cosas van a mejorar. Gracias, gracias Octavio. Gracias Octavio Pineda, titular del FIS. Ya sabes la voz en Ariela, y gracias igual por su gestión, por comunicarnos cuál era la necesidad que tenía el instituto. Bueno, muchas gracias. Aquí estamos en HCH para poder servir, para poder ayudar. Sin duda, una buena noticia. Una buena noticia, así que misión cumplida. Y en pleno Semana Santa, ¿verdad? Sí, mañana le damos seguimiento, vamos a ver si... Claro que sí.